La agrupación de canales de armas de la República Argentina cuenta con el respaldo de Alutara. Hola gente, ¿cómo va? Este video es para recordarles que si quieren colaborar con el canal pueden escanear este código QR de Mercado Pago y hacer el depósito de dinero que ustedes consideren. También quiero recordarles que en la descripción del video está el número de cuenta bancaria, el número de cuenta de Prex para los que son de afuera y el link de Paypal para hacer los depósitos que ustedes crean pertinentes. Quiero recordarles que la alta definición en los videos, multicámara, mejora de luces y demás, todas las mejoras que vayan surgiendo en el canal, van a ser únicamente gracias a la colaboración de ustedes, los suscriptores y seguidores. Así que nada, era para recordarles eso, para recordarles que los buzos y las remeras siguen vigentes para envíos a todo el país, todo lo que es el territorio argentino. Así que solamente tienen que contactarse conmigo, vía Instagram o a mi número de teléfono. Gente, ahora sí, vamos con el video. Buena gente, ¿cómo va? Bienvenidos a 44 Magnum, el canal de armas argentino una vez más. Y hoy estoy muy muy contento porque se ha viralizado un video de un policía uruguayo que está en una heladería tomando helado con su mujer, con un familiar. Y se acercan dos malvivientes a atracarlo, a asaltarlo, y él los repele de forma excepcional. Y vamos a analizar el por qué le salió tan bien la jugada al policía. Y qué hubiese pasado si él hubiese actuado de otra forma o estado él en otro estado de alerta. Antes de arrancar con el video, chicos, quería comentarles que el curso de escopeta que se va a dictar el 19 en Polígono Madir, quedan solamente dos vacantes. Por razones de espacio, no voy a aceptar más de 20 cursantes. 22 a lo sumo con dos invitados, por ejemplo. Así que nada, los que quieran inscribirse se comunican a mi número de teléfono, a Instagram, me hablan por acá. Y combinamos. ¿Qué necesitan? Tener una escopeta semiautomática o a repetición o a trombón, pajera. Tres cajas de cartuchos de munición fina, 7, 7,5. Lo ideal sería de 32, 36 gramos el peso del cartucho para que sea lo más parecido a un propósito general. Protección visual y auditiva. Nada más. Y ganas de participar, ¿no es cierto? Bien, chicos, los voy a dejar ahora con el video de dos ángulos distintos. Se ve primero de una cámara, después de otra. Y después volvemos y lo analizamos. Bueno, gente, lo primero que se ve acá es que el policía, primero que nada, está vestido de forma correcta. Adecua su vestimenta al armamento que porta. Eso es muy importante que ya lo vimos y lo dijimos y lo voy a seguir reiterando hasta el cansancio. Uno tiene que adecuar la ropa al arma que porta. Si es verano y tenés que pasar un poquito de calor, es preferible que pases un poquito de calor y que pases desapercibido. La idea de que vos tengas un arma, ¿cuál es? Ya lo hablamos. Exacto, el factor sorpresa. El delincuente por lo general siempre tiene el factor sorpresa. Pero cuando se dan vuelta los papeles y el factor sorpresa lo tiene la víctima, deja de ser una presa y pasa a ser un cazador. ¿Se entiende? Fue lo que pasó en este caso. La vestimenta del hombre es excelente. Está bien camuflada el arma, para empezar. Después, por la facilidad con que saca el arma, tenía una funda bien colocada y en la misma posición. Bien colocada y en la misma posición. Estaba totalmente habituado a desenfundar. ¿El hombre estaba entrenado? Sí, evidentemente estaba entrenado. Es un hombre que le interesan las armas. Voy a confesarles que se contactó conmigo. Así que, pude cruzar un par de palabras con él. Es una persona que le gustan las armas, que le gusta capacitarse y que sabe muy bien lo que está haciendo. Así que, mis felicitaciones, hermano uruguayo, por salvaguardar tu vida. Ahora, presten atención en el video que él, ¿cuándo saca el arma? ¿Cuándo los tiene encima? No. Él saca el arma cuando ve llegar la moto y los ve bajar. Ya la llegada de la moto, la forma en que bajan, la forma en que se comportan, en que observan, a él como policía, ya lo alerta y se da cuenta que eso va a terminar en un asalto. Entonces, por eso, es que este hombre, no voy a decir el nombre por razones obvias, porque está todo en proceso de investigación y no quiero comprometerlo, lo ve venir de antemano. Si no hubiese estado atento al entorno, que claro, hay gente que dice, pero no podés estar paranoico todo el día. No. Estar paranoico es como esta chica, por ejemplo, que tomó un taxi y el taxista estaba hablando de que iba a comer con el hijo por teléfono, por WhatsApp, y la chica creyó que la iban a secuestrar, que la iban a hacer prostituir, o que la iban a abrir y le iban a sacar los órganos. Eso es paranoia. Eso es paranoia generada por medios masivos de comunicación que hacen creer que todos los hombres que habitan el planeta Tierra son malos, opresores, golpeadores, torturadores y violadores. Entonces, eso genera, lamentablemente, en las mujeres jóvenes y débiles de mente, o sea, hay gente que es más fácil que otra de dominar la cabeza. Entonces, eso sí, eso sí es una paranoia. Lo que hace este hombre no es paranoia, muchachos. Se sienta a tomar un helado con un familiar, está con la visión puesta en los puntos específicos, que es entrada principal, salidas de emergencia, dónde están los baños, dónde hay ventanas. Eso es, en un paneo vos, donde te tomes asiento, tenés que estar pillo. O sea, acá le decimos estar pillo, estar alerta. En un estado amarillo. Vos estás relajado, disfrutando del momento, pero sabés que estás viviendo en Uruguay, en Argentina, en México, en Colombia, en Venezuela, Ecuador. Muchachos, son países, Brasil, dejémonos de joder, el nivel de violencia y de atracos es elevadísimo en todos esos países que nombré. Sobre todo en ciudades céntricas. Entonces, uno tiene que ser consciente de dónde está viviendo. En mi caso, por ejemplo, yo vivía en una zona complicada, el Gran Buenos Aires, Lomas de Zamora, Villa Centenario, Bunge. Y es una zona complicada. La verdad que es complicada. Hace dos años, gracias a Dios, pude adquirir un terreno, una vivienda, y me vine a vivir en una zona rural, que es totalmente tranquilo acá. Las nenas andan en bicicleta a cualquier hora, las mujeres andan en moto, y nadie les da un bife y se la saca. Pero, ¿qué pasa? Yo tenía arraigado el tema de estar siempre en alerta, y una noche me voy a comprar al almacén, que sería noche y media de la noche, en invierno, y yo tenía una chamarra, una campera, un busito abajo y la pistola abajo de la campera. Y yo iba caminando por la banquina, por la ruta, y un auto me pasa, frena de golpe y se me cruza adelante. Claro, es una zona muy desolada. Mi actitud fue automáticamente mirar el auto, detenerme y agarrar la pistola. Y mirar, entonces el tipo del auto me dice, disculpame, flaco, dice, ¿cómo hago para llegar a tal lugar? Y ahí me relajé. Claro, como era una zona de campo desolada, el hombre frenó de golpe porque fue lo único que vio, que le podía informar, no tenía más batería en el GPS. Entonces me preguntó, pero yo ya estaba listo para la pelea, porque estaba acostumbrado a vivir en otro lado. Uno tiene que ser consciente de dónde está viviendo. No es lo mismo vivir en Suiza, en Irlanda, Inglaterra, España, que vivir en Latinoamérica, muchachos. Entonces, si no somos conscientes de dónde vivimos, dónde estamos portando el arma, cómo la estamos portando, qué ropa estamos utilizando, no observamos el entorno, somos un regalo para los delincuentes. Este hombre hizo todo bien. Absolutamente todo bien. Se merece felicitaciones realmente porque no los deja reaccionar directamente. Y esa es la idea. Esa es la idea. Tampoco hoy hablaban en un grupo de si sacás el arma es para tirar. No, pará. No siempre. No siempre. El 90% de los casos, depende del escenario, en el 90% del escenario, si sacás el arma es para usarla. Porque si no te la van a meter en el recto. ¿Se entiende? Pero hay situaciones que no. Específicas, que por ahí la presencia de un arma hace que desistan en el ataque. Y evites hasta el enfrentamiento. Pero por lo general, en esta situación específica, en este escenario que se dio, él tenía que actuar. Tenía que actuar. No llega, está levantando el arma al delincuente y él saca el arma y lo despacha a balazos. Tengo que decir que para mí pierde un tiempo. Pierde un tiempo. Al ponerse de pie y después dispararle, hubiese sido mejor, más rápido, quiero decir, no mejor, porque él salió bárbaro. Pero sacar el arma, tirarle y mientras le tiraba, ponerse de pie. Es medio segundo, pero ayuda un montón, medio segundo. Y por lo que estuve hablando con él, creo que si ve el video va a estar de acuerdo conmigo, con lo que digo. Pero, pero muchachos, tenemos que recordar que uno baja drásticamente su destreza. cuando está en un enfrentamiento armado. Por razones fisiológicas, uno baja prácticamente un 30% su habilidad. Entonces, es normal cometer, prácticamente el 100% de las veces, cometer errores. Cuando hay un enfrentamiento armado. Lo bueno es que el entrenamiento sirva para que los tiros vayan donde vos querés que vayan, como fue este caso de este crack uruguayo, no lamentemos víctimas inocentes y vos puedas seguir respirando. Porque el bueno sos vos. Vos te levantás todos los días para ir a laburar. Ellos se levantan todos los días para ver a quién le arruinan la vida, sacándole lo de ellos, matando, asesinando, violando. Entonces, lo importante es que vos, que sos el bueno, siga respirando. Chicos, nada, espero que no profundicé mucho en los colores de Cooper y en determinadas cosas, porque ya lo vimos en otros videos. Entonces, si no es rehundar más en lo mismo. Pero quise dar mi opinión acerca de lo que pasó, porque es un video que me lo pasaron 15 veces, más o menos, 15 o 18 veces de diferentes lugares para que reaccione y lo comente. Y bueno, acá está la reacción y el comentario. Gente, cuídense, quédense. Nos estamos viendo. Gracias.